Santiago Orozco, volante, Santiago Ruiz, defensa, Fernando García, delantero y Eduardo Zapata, defensa, son los jugadores que llegaron a complementar el plantel dirigido por Uber Boder para afrontar la liga del segundo semestre. En cuanto a las contrataciones, creo que son jugadores que le dan un acento diferente al equipo desde el inicio del juego, desde su elaboración y esperamos que en la finalización seamos mucho más eficaces que lo que tuvimos el semestre anterior. Nuestro objetivo se mantiene, nuestro primer objetivo, que es la clasificación a los ocho. Creo que tenemos una nómina que va a tener madurez y juventud. El técnico habló sobre la llegada de Santiago Orozco a sus filas. Es un jugador que vengo haciendo seguimiento hace años. Me gusta el fútbol que tiene, me gusta su carácter, cómo lo desarrolla, y creo que va a ser de una gran ayuda o un gran complemento para este equipo. El profe hace un buen trabajo y confiar en lo que él dice, que siguiendo los pasos y los parámetros del profe vamos a llegar a conseguir grandes cosas. Boder también se refirió al aporte que espera de Santiago Ruiz en el juego que planifica. Tenía conocimiento el de Betán en Vigado, por sus características, y lo que nosotros queremos es tener una buena iniciación, una iniciación muy segura en el juego. Creo que es la persona idónea para esa posición. La próxima semana los aurinegros viajarán a Barranquilla, donde enfrentarán dos partidos preparatorios.